¡Ja, ja, ja! ¡Hola, qué tal! Nos encontramos aquí en Infonavilla Rosa, previo al partido de la Selección Mexicana contra Brasil. Y vamos a entregarle este bonito arreglo a mi amigo que cumple 24 años, a mi amigo Julio Hernán, que está listo para ver el partido. ¡Vénganse, vámonos! ¡Vamos a entregárselo! ¡Córranle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que llegamos! ¡Hemos llegado! ¡Sí, aquí es! ¿Estará? ¿Vamos a tocar? Ya nada más hay que esperar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Es usted la mamá de Julio? Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Hermosa. ¿Cómo se llama usted? Flora Espinosa Aurea. Flora Espinosa Aurea. ¡Órale! ¿Usted fue la que llamó entonces? Sí, yo fui la que llamé. ¿Para felicitar a? A Julio Hernán Castillo Espinosa, que es mi hijo. ¡Ah, ok! Pues bueno, pues vamos a pasar. ¡Venga! ¡Ale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Hasta la camiseta y todo! ¿Cuál es tu marcador? Gana México 2-1. ¿Y me dicen que estás cumpliendo años el día de hoy? Es correcto. ¿Cuántos? 24 años. 24 añotes, mira, gracias a Dios. Aquí está el joven. Mamá, véngase para acá, que usted fue la... ¡ay! Está emocionada, pero viendo ahí en las cámaras. Pues unas palabras para el pequeño. Bueno, pues solamente darle gracias a Dios por haberme dado este hermoso ángel que hoy tenemos aquí en casa, que cumpleaños. ¡Guau! ¿Qué le quieres decir a mamá? No, que muchas gracias, que la quiero, la amo y gracias por darme la vida. El programa de Aquí Estamos y Toy Maggi todos los martes llevan un regalo para todos los compañeros de hoy y hoy te tocó a ti. ¿Cómo ves? Ok, muchas gracias. Entonces es una buena vibra, ¿no? Porque si ganaste, entonces vamos a... A ganar. Nos estamos enlazando, mira, ahí está tu papá, tu hermano, ahí están todos. Nos está pasando bien padre. Hago entrega, mira, ahí está, un brasileño y un mexicano. ¿Marcador? 2-1, favor México. Unas palabras para su hijo. Ah, pues felicidades y más que nada que nos dio un hijo excelente y que la siga pasando bien y muchos años por vivir. Recuerden que el programa de Aquí Estamos y Toy Maggi hace en realidad sus sueños de cada uno de ustedes que cumplen años el día de hoy. Así es que todos los martes únicamente tienes que marcar al 4-54-90 del 45 hasta el 50. Y solamente di felicidades para mi hijo, para mi hija, para mi esposa y fácil de ganar. Y nosotros... Aquí estamos. ¡Es Estado! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé!